Yo sé que es imposible que tú me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos ahí por dinero Envenenando así mi corazón Yo sé que es imposible que tú me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos ahí por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus impanías hay de perdura Me incitan al rencor para olvidarte Y te quiero, te quiero mucho más En vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo No creas que tus impanías hay de perdura Me incitan al rencor para olvidarte Y te quiero, te quiero mucho más En vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo Adiós No creas que tus impanías hay de perdura No creas que tus impanías hay de perdura No creas que tus impanías hay de perdura Y tu castigo se lo dejo Y tu castigo se lo dejo